Seguimos analizando la coyuntura, la política, estos cimbronazos que se están presentando que no son porque sí, evidentemente responden a una necesidad clara de la sociedad que quiere otra cosa, quiere otra cosa, esto no sirve, no camina, no va, ya está demostrado que chocamos, 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 chocamos y chocamos, nos tropezamos con la misma piedra y la gente que nos pone los problemas, las piedras en el camino son los que te dicen yo sé cómo salir de esto, pero si sabés cómo salir de esto, ¿por qué me pusiste la piedra en el camino? Bueno, situaciones que se van dando, que son claras, no es una mirada, no pertenezco a ninguna agrupación política, ustedes saben que soy tremendamente crítico de todos los espacios políticos porque creo que hay cosas para criticarle a la dirigencia en su conjunto, en su conjunto, las cosas no están bien porque evidentemente no se están haciendo bien en líneas generales, desde hace muchísimo tiempo, y la sociedad está ahí, está ahí diciendo cosas, lo de Santa Fe es disruptivo, después de tantos años dice bueno basta, esto no va más, han dado un volantazo, hay un cambio de época, ojalá le vaya maravillosamente bien a la próxima gestión, porque lo que necesitamos es que al que venga le vaya bien, más allá del color político, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos, si las cosas salen bien en Santa Fe, nos va bien a todos, en Buenos Aires, en Córdoba, en cada una de las provincias de Argentina, si nos va bien, salimos todos adelante, esto es lo que tendríamos que pensar. Lo tenemos en línea al diputado nacional por Santa Fe, Gabriel Chumquitás, de Junto por el Cambio, Gabriel qué placer tenerte, ¿cómo vas? Gracias por estar ahí y felicitaciones, realmente han hecho una elección tremenda. Muy buenos días y gracias por esta comunicación, la verdad que estamos muy felices por el logro electoral en Santa Fe. Vos seguramente, bueno te conozco, te vengo escuchando hace muchos años, coincidís en esto, la gente quiere otra cosa, veamos cómo nos va pensando distinto. Sí, claramente, primero desde la dirigencia política tenemos que hacer una fuerte autocrítica, porque no solo en Santa Fe, sino en la República Argentina y en todas las provincias, muchas, muchas personas, mucha gente que la está pasando realmente mal, no solo por lo económico, sino por cuestiones de inseguridad, narcotráfico y falta de políticas públicas. Y en ese sentido, nosotros en Santa Fe hemos intentado generar una propuesta totalmente distinta, que confluye en un frente electoral, en una coalición, que es bastante más amplio que Junto por el Cambio, en donde participamos 14 partidos políticos. En ese sentido, en el liderazgo de Maxi Pujaro hemos logrado sintetizar una idea, un plan de gobierno, principalmente generar los equipos para llevar adelante estas políticas públicas que estamos pensando de cara al 10 de diciembre. Vos sabés que, como siempre, yo paso generalmente por Santa Fe o por cuestiones laborales o personales, particularmente amo Rosario, no soy rosarino, pero mi abuelita sí era rosarino y cada vez que paso me emociona estar allí y trato de quedarme aunque sea un día. Y vos ves, claro, porque es tan loca, Gabriel, la política, ¿no? Vos decís, bueno, me hago cargo de una provincia que es un desierto, bueno, ok, ¿no? Es difícil, realmente es un desierto, no tengo nada, ¿no? ¿Cómo hago para sacar a esta gente adelante? Hay que invertir tanto, hay que pensar. Santa Fe, Gabriel, no te la voy a vender a vos, que amasa tu provincia. Santa Fe tiene todo, ¿no? Es uno de los pulmones productivos del planeta. Tiene agua, tiene pesca, tiene transporte, tiene lo que vos quieras. Digo, que esté pasando Santa Fe, como tantas otras provincias, una crisis social, narcotráfico y demás, hay que ser brillante para chocar Santa Fe. Es increíble. Bueno, Santa Fe es una provincia pujante, es una provincia muy potente dentro del mapa de la República Argentina. Santa Fe es la industria, es la agroindustria, es el comercio. Santa Fe son sus universidades, son sus clubes. La verdad que Santa Fe tiene mucha potencia en todo sentido. ¿Dónde obtienes? La industria lechera, la industria cerealera, las curtiembres en el norte. La verdad que tenemos muchísimos recursos, no solo económicos, sino humanos, y en ese sentido considero que se han hecho las cosas muy mal en el último tiempo. Principalmente por decisiones políticas, decisiones políticas que llevan o llevaron al gobierno de la provincia de Santa Fe a estar de rodillas ante el gobierno central, ante el gobierno nacional. Y eso lo vemos en la coparticipación, lo vemos en la distribución de los recursos. Nosotros vemos un sistema totalmente extractivo en una provincia que aporta muchísimo al fisco nacional, una provincia que aporta muchísimo a la torta del ingreso nacional y recibe muy poco a la hora de realizar la coparticipación. Y esos destinos básicamente son las organizaciones sociales, ese dinero va para los varones del conurbano, ese dinero va a Nádivas, porque es un sistema estrictamente político y no es un sistema de desarrollo productivo que es el que tenemos que llevar adelante. Desde el Congreso y obviamente el nuevo gobierno, ¿qué crees que van a profundizar como esquema para salir adelante, para dar vuelta a esta tortilla? Y ya, evidentemente, siempre le digo lo mismo a la gente y ustedes también lo repiten, nadie es mago, el 11 de diciembre Santa Fe es una potencia y la Argentina está de pie. Digo, evidentemente es un proceso, pero digo, en ese camino, ¿por dónde hay que ir? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que acomodar cuestiones urgentes como la seguridad, básicamente, como las cuestiones de educación, volver a que los chicos tengan 180 días de clase. Y a partir de allí sí generar un sistema de desarrollo productivo que nos permita generar mayor riqueza, mayor empleo, mayor ingreso para los santafesinos y que este modelo productivo de la provincia de Santa Fe sea punta de lanza a nivel nacional. Nosotros estamos convencidos que Santa Fe puede ser el ejemplo para levantar y sacar a la Argentina adelante. Ahora, esto tiene que ver principalmente con un equipo que se ha formado, con una coalición muy sólida, que, como te decía, encabeza Maximiliano Pujaro, pero que tiene muchísimos dirigentes, diputados, senadores, y en este caso vamos a gobernar la provincia de Santa Fe con mayoría en ambas cámaras, cosa que no sucedió en la historia, tanto en diputados como en senadores. Con lo cual estamos muy entusiasmados y con mucha esperanza de lo que podemos hacer. Me llama mucho la atención, no sé si coincidís, Gabriel, en esta historia, para mí, absurda, ¿no? Han pasado muchos años, vivimos en democracia, todos amamos la democracia, entendemos que con sus luces y sombras, sin lugar a dudas, es el mejor estilo de vida que podemos llegar a tener. Y entonces, digo, en esta maduración democrática, a mí me llama la atención este miedo, ¿no?, esta cosa sonsa de utilizar los recursos que tiene el país para, por ejemplo, brindar seguridad. Y uno piensa, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y bueno, usemos todo lo que tenemos. Si tenemos gendarmería y tenemos prefectura, bueno, quizás saquemos a los prefectos, a los gendarmes, de alguna de sus funciones, pongamos, no sé, otras fuerzas en distintos lugares, en la frontera, en el mar, y ayudemos a las fuerzas provinciales y nacionales a combatir este enemigo externo, porque el narcotráfico es un enemigo del país, nos están asesinando, Gabriel. Yo digo, usemos los recursos que tenemos, pero hay uno que te dice, no, cuidado, fijate, me parece tan sonso eso. Bueno, nosotros tenemos una idea y una planificación que tiene que ver básicamente con eso, hacer un convenio con las fuerzas federales, generar un comando conjunto que sea conducido por el propio gobernador, un comando conjunto que esté integrado por las fuerzas federales, gendarmería, prefectura, policía federal y PSA, pero también por la policía de la provincia de Santa Fe, y de este modo trabajar en términos investigativos, pero también en actualización de tecnología aplicada. A partir de allí nosotros vamos a generar un control del territorio que hoy lamentablemente el Estado no tiene. Nosotros estamos necesitando 5.000 gendarmes o agentes de las fuerzas federales para volver a acopar el territorio y recuperar el accionar del Estado en cada barrio de la ciudad de Rosario, pero también en la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rafaela, que son las tres que mayores problemas tienen en este sentido. En este punto, se corre con la ventaja que el gobernador entiende bastante de este tema, ¿no? Porque ha estado trabajando en el tema de seguridad, no es alguien que le tenés que explicar cómo se trabaja en seguridad, sino que lo sabe por su propia experiencia. Sí, bueno, Maxi Pujaro fue ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe durante cuatro años, es el único ministro en la historia de la provincia que ha cumplido sus cuatro años. Es un cargo muy difícil de ministro en Santa Fe, y la verdad que lo ha hecho con mucha dedicación, mucho permissionalismo y con resultados realmente muy buenos, aceptables. Ha bajado en su momento la matriz análisis criminal o los homicidios, se han bajado en un 40%, con lo cual es un hombre muy preparado en la materia y obviamente que eso lo va a volcar a la hora de gobernar la provincia. Gabriel, te llevo, por último porque sé que tenés una manía inocupada, pero te llevo a un tema nacional de tapa, ¿no? Que tiene que ver con esta decisión de masa de sacar el impuesto a las ganancias. Sin lugar a dudas, bueno, es una medida espectacular. Hace años que venimos diciendo que es una locura considerar ganancias, ¿no? Al sueldo de paupérrimos que uno cobra, ¿no? Pero digo, más allá del momento, han usado esto durante tantos años y ahora electoralmente te tiran este bombazo. ¿Vos creés que es una medida para arruinarle la vida al que venga después? Porque después, ¿cómo hago, no? Para juntar ciertos dineros básicos para empezar a empujar un poquito el barco. ¿O creés que, digamos, de esto se puede llegar a gobernar sin el impuesto a las ganancias? ¿Cómo lo analizás vos en lo personal y tu espacio en general? Bueno, yo, mi opinión acerca de estas medidas o de estas publicaciones electorales y de campaña me parece que no son correctas. Yo creo que la Argentina tiene muchísimos recursos, muchísimo potencial. Tiene también un exceso de gasto, gasto improductivo. La Argentina tiene que ir a un modelo de desarrollo productivo donde las empresas, el sector privado sea quien genere el empleo y a partir de allí, es que todos vamos a estar un poco mejor. Si nosotros solo limitamos el análisis macroeconómico al impuesto a la ganancia o a la inflación, bueno, estamos realmente complicados. Lo que nosotros tenemos que hacer es gastar menos y producir mucho más para generar más ingresos y más empleo. Ahora, el gobierno actual y más apuntalmente que hoy es centroeconomía, presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara, es absolutamente todo porque ha concentrado el poder en su figura. No creo que logre hacer eso y es una simple manifestación electoral. Una picardía electoral que me parece que no va a llegar a buen fuerte. Gabriel Chumpitas, gracias por este contacto. Abrazo grande y lo mejor para el futuro. Bueno, muchas gracias y le digo un fuerte abrazo. Abrazo grande. Gabriel Chumpitas, diputado por la provincia de Santa Fe, parte de este cimbronazo electoral que ha generado puntos por el cambio en la provincia de Santa Fe, volviendo a colocar una fuerza no peronista en el poder santafesino después de muchísimos y muchísimos años. Gracias. 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 Gracias.